Está lloviendo Está lloviendo ¡Hala! ¡Hay lluvia! ¡Mirad! ¡Hay lluvia! ¡Hala! ¡Hay lluvia! ¡Hay chorrazo de agua! ¡Hala! ¡Cuánta agua! ¡Está lloviendo, Máximo! ¡Está lloviendo! ¡Ah! ¡Que me moja! ¡Ah! ¡Que me moja! ¡La madre! ¡La madre que te parió! ¡Eso se llama la casopa! ¡Tío! ¡Se llama la casopa! ¡Está lloviendo! ¡La vinca en que me moja! ¡Claro! ¡Porque el aire se la trae para acá! ¡Ya te ha quedado moja perdida! ¡El aire se la trae para acá! ¡Madre! ¡Madre!